Estabas, dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta, muñequita, ahora resulta Maldita pinta antes de mí, tú no eres nada Maldita pinta antes de mí, tú no eres nada Maldita pinta antes de mí Nuestro servidor Cuando esta rueda son las pistas Es nuestro reino de el beso Solo nacen mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!